protestó en cubano cómo está mi hermano cómo está todo un placer saludarte de qué parte de cuba tú eres yo de la habana del vedado mi hermano del vedado la habana protestó en cubano cómo es el nombre tuyo de verdad jorge medina jorge jorge qué vas a llevar para cuba si se cae el bloqueo interno no sé no sé por qué te oigo doble no pero no importa voy a tratar de lidiar con eso alicé la serie mi hermano tú me disculpa hacer pero a mí me parece que esto es un chiste hacer esto me parece que es un chiste de tu parte y de más gusto porque mi hermano hacer es tú sabes que esto es una falsedad tú sabes que esto es imposible hacer es imposible por el bloqueo interno porque yo trabajé en una compañía aquí que hacemos esto todos los días para nicaragua para guatemala para hondura si cuba derrumba el bloqueo interno y dice me abro a que los cubanos nos ayuden lo hacemos mañana esto no es bueno y ven acá qué barco tú vas a conseguir que va a romper la ley del embargo o el bloqueo para cuba que no me va a conseguir para eso el mismo barco que lleva el pollo el mismo barco que lleva el maíz el mismo barco que lleva la soya de la empresa de la empresa crowley que está autorizada hacer y puede llevar ayuda humanitaria también el mismo barco que llevaba las guaguas de los pastores por la paz las computadoras pero tú tienes contacto ese gobierno en cuba para que te deje entrar eso no 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 esto no es a base de un amigote ni de un contacto esto es a base de un cambio de ley es de derogar la prohibición que impide a nosotros llevar a un tipo serio yo te tengo todavía como un tipo serio en primer lugar tú sabes que esto tiene que hacerse de gobierno oa una agencia a una empresa o con algo tienes que lidiar con el gobierno cubano en primer lugar en primer lugar esto se hace en el mundo entero de personas en cuba no es el mundo entero y tú no sabes que hay un bloqueo interno y una dictadura por supuesto yo mira yo ese día vengo hablando escuchando de hablar de esto cuando tú dices embargo interno qué quiere decir embargo interno porque no lo entiendo a te lo explico facilito el bloqueo interno yo no le digo embargo interno el bloqueo como quieras el bloqueo interno es un andamiaje de leyes y otras que no son leyes que son caprichos que le impiden a los cubanos tener una relación normal de cooperación inversión financiamiento de proyecto emprendimiento de proyecto con su propia familia con una limitación constante de derechos naturales que debemos entrar de salir de entrar de no perder la residencia de no perder la propiedad porque seguimos siendo cubanos toda la vida todas esas leyes juntas que antes eran más antes no podíamos entrar un estado bloqueado de entrar un hotel en la entrada está bloqueado tener un celular lo que el bloqueo antes era peor pero todavía es sumamente grande entonces ese conjunto de leyes absurda toda junta la bates y es un batido que se llama bloqueo y quien tiene el valor y los huevos de ir a cuba cambiarla porque aquí la cuba cambiarla no 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 hay que ir a cuba cambiarla la familia cubana en la familia cubana en cuba nosotros y nosotros y nosotros en todas partes del mundo estamos aquí por la buena diciendo vamos a cambiarlo a ustedes proponiendo desde aquí diciéndoles que como como mismo hicimos en el debate tío que tuvimos los otros días ustedes proponiendo desde aquí que allá en cuba una vez más los cubanos de allá pongan el pecho a las balas y ustedes aquí como el señor que le va a comer pero el pecho a que balas hubo que ponerle para tener celulares el precio a que balas hubo que ponerle para tener internet ahora voy yo para llevar una batidora para cuba tengo que matar a un comunista yo no creo que haya que matar un comunista lo único que creo es que lo que ustedes están proponiendo es algo que es irreal vale ya eso demuestra la poca fe que tiene no solo en nosotros pero también en la dictadura pero bueno ok lo que tú creas o no de verdad me tienes sin cuidado son 13 millones cubanos del mundo esta es una directa para que todos los que estamos aquí que están en cola pero ahora aportar una pregunta quieres aportar algo o no no mira yo te propongo que de verdad si esto no es un chiste no no es un chiste no es un chiste mira yo te propongo si de verdad te quiero ayudar al pueblo bueno que vas a mandar dime que tú cojas y esa gente que quiere donar que coja dinero tú tienes gente en cuba que somos más dinero y ese dinero no están en cuba hay que llevar cosas que no están que no están allá papá que tractores van a mandar esa gente a hacer hacer el chiste a hacer el coño que es serio mira no es precisamente yo soy serio no grites por un tipo serio hacer no grites por gusto no estoy gritando déjame bajar el volumen a esto porque me duele yo te estoy oyendo doble debe ser el tono de voz tuyo mira tú sabes yo soy grave yo soy grave si estás grave mira fernan y yo buscamos y aquí están vendiendo ellos juntos los tractores a 1500 dólares tractores perfectamente funcionando 1500 horas un tractor me imagino que son 7 de muñequitos eso no 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 si los tractores un costo cuestan 3000 nuevos son tractores pequeños que son para cultivar un cultivo rápido cultivo de ciclo de tres meses no son enormes tractores por eso te digo que podemos montar todos sabemos todos sabemos perfectamente que esto es un salto al vacío por gusto una vez más yo te digo porque tú sabes que tú tienes que lidiar con el gobierno cubano el cubano va a cambiar las leyes ni porque tú y el grupo tuyo y mucha gente aquí quiere esas cosas yo estoy seguro que hay muchos cubanos que que han estado deseoso de donar y ayudar al pueblo cubano y aquí hay mucha y los cubanos lo hemos hecho para otros países no hay ningún problema con eso el problema es que esto es un chiste hacer tú lo sabes tú no va a llegar a ningún lugar en el banco no lo vas a conseguir y todo eso yo lo que te puedo recomendar es que recojas dinero muchísimas gracias no no te he pedido tu recomendación honestamente con mucho respeto la directa es para los que a i todo a a i a a